Vamos a empezar con el programa de hoy y vamos a hacerlo con un excelente grupo español que todavía cree en las guitarras y en las voces, son Cadillac. Ellos todavía no han caído en los brazos de la tecnología y de las máquinas, así que tenemos canciones nuevas con los medios de siempre. Aquí está Cadillac, ¡bienvenidos! Estar con él es la primera vez, quizás te salgan bien los nervios a flor de piel. Sales de madrugada, estudias y en la jugada piensas lo que puede pasar. Tu casa queda atrás, le sientes más y más y piensas... ¡Mmm, qué bueno está! Te espera en un bar, te quiere de verdad, decides... ...continuar. Te besa al llegar, sonríes y maldad, Y es hora, es la verdad. Sientes una mirada, quejas, hasta su cama, sueñas, una noche oriental. Sientes una mirada, quejas, hasta su cama, sueñas, una noche oriental. Habéis hecho el amor, qué noche de pasión, tu sueño se realicó. Te lleva hasta el portal, un beso sin final, la suerte hecha de estar. ¡Llegas de madrugada, luces, que ya se apagan, sabes que se arrepentirán! ¡Llegas de madrugada, luces, que ya se apagan, sabes que se arrepentirán! ¡Llegas de madrugada, ya se arrepentirán! ¡Llegas de madrugada, luces, que ya se apagan, sabes que se arrepentirán! ¡Llegas de madrugada, luces, que ya se apagan, todo ha sido realidad! ¡Llegas de madrugada, luces, lo que sea! Voy buscando algo, y no sé bien qué es, sigo tan perdido como ayer. Ha pasado el tiempo, y todos los recuerdos, se han quedado muy dentro de mí. Estudiando siempre fui a mi, Soy el último, nunca puse mucha atención, no he cambiado mucho, sigo en mi mundo, solo soy un poco más mayor. Soy un soñador, y nadie me entiende, soy un soñador, estoy bien así, soy un soñador. Son unos pocos, están locos como yo, los negocios fueron de mal en peor, todo el dinero que gané. Perdido en las apuestas, demasiadas fiestas, nunca hubo reglas para mí. Soy un soñador, y nadie me entiende, soy un soñador, estoy bien así, soy un soñador. Son unos pocos, están locos como yo. Soy un soñador, y nadie me entiende, soy un soñador. Estoy bien así, soy un soñador. Son unos pocos, están locos como yo. Nadie me entiende, nadie me entiende, nadie me entiende, soy un soñador. Son unos pocos, están locos como yo.